¡Suscríbete! Ya nos avisaron que vamos a competir por nuestra cuenta. A mí me da igual el equipo. A mí me da igual el equipo. O sea, ahora depende de mí mantener mi color. Y si yo lo sostengo, pues... Que se pichen ellos, que se ganan ellos. Que se pichen ellos, que se ganan ellos. Y si él dice que no le importa el equipo, eso ahí ya demuestra que es un pésimo capitán. Y para mí que esta temporada tenía que ser grupal y trabajar en grupo. Me siento bien porque el limbo no es el fin del mundo. Y es una etapa transitoria. Y sé que voy a tener otra oportunidad. Es que si él va a pensar así, al pedo estamos acá. Lo estamos faltando al pedo. Me estoy reventando al pedo porque acá no es individual. Esto es en equipo. Y si él quiere porque, no sé, no sale o le da su lugar a alguien del limbo que quiera competir de verdad. Me siento cansada, pero feliz también porque pude quedarme en el equipo rojo. Ahora solamente espero que el lunes venga un súper reforma. Fuerzo dos en este caso, ¿verdad? Al equipo rojo para que podamos remontar la semana que viene, ya que cada vez falta menos para la final. Es muy buena gladiadora Tiara, pero ella les quiso desmerecer a Paloma diciéndole que ella ni siquiera es una gladiadora y por eso no se siente tan bien de haberle ganado. Pero, Amada, si vamos a ir por eso, vos ni siquiera legendaria sos. Vos ni siquiera legendaria sos. Bueno, te he ganado a ti, Isaac. También a Magno. También ahora a Luis. Alan, prepárate. Voy por todo y voy por todos. No, digo que no puede ganarme, pero hay que ver después, más adelante, qué pasa. Porque yo confío mucho en mí como siempre y siempre a lo último doy todo a mí. No le des merito ni un poquitito. Ya que gane así en las individuales, gane así un duelo de mano a mano, que salga de una nominación o de varias nominaciones, ahí lo voy a respetar. Ay, Dani, estuvo fuerte el fin de semana. Estuvo intenso el viernes, como todos los viernes. No sé qué tema tomar primero para desarrollarlo de este doku que desde que arrancó así nos hizo. Toma esto, 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 esto y esto con el final. Lo que sí podemos decir es que gran parte, para no decir todos los problemas, se sitúan en la furia roja. Hay una furia que está más furiosa que nunca entre cada uno de los integrantes, incluyendo al mismísimo capitán Luis. Bueno, que hoy día ya está en el limbo, ¿verdad? Ya está en el limbo. Dijo que no le importa el equipo. No le importa el equipo. Vos sabés que eso me sorprendió, de verdad. Eso es muy fuerte. No me esperaba de nadie del equipo rojo y menos de Luis. Es comprensible la manera en la cual la veíamos en el doku. A Ara, triste, decepcionada por el comportamiento, por la conducta de Luis, porque no da gusto escuchar que alguien que formaba ya al día de hoy parte de tu equipo no tiene luego esa intención y esa voluntad de darlo todo. No, ni ahí está. Es el famoso ni ahí está. Ni ahí está. Y bueno, por el otro lado, yo creo que por ahí podemos arrancar, Dani, esa suerte de roce y tensión constante que hay entre la amada y Tiara, que justamente Tiara daba esa declaración el viernes, que se sentía bien, pero no tan bien de haber ganado porque le ganó a Paloma. Claro. Es como que, bueno, la amada creo que hizo hincapié a eso. Lenin uneó a Paloma y ahí es donde la amada también que siempre es como la defensora del pueblo, de los gladiadores, salió prácticamente con muchos nervios porque decía, o sea, vos no sos ni legendaria. Ahí también tocó otro punto sensible que me imagino, no sé cómo va a acusar Tiara de ese tipo de declaración. El Muño está con ella, así que aprovechamos también Muño para darte la bienvenida, para decirte hoyam y para también escuchar a Tiara. Hola, Cass. Hola, Dani. Hola, Tiara. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Bueno, sorprendido estoy yo por lo que te dijo Stefi hace un ratito. ¿Cómo tomas esas declaraciones? La verdad no me deje nada raro, ya era luego muy extraño que andaba muy callada en el programa, ya tenía que aparecer de nuevo ella. Pero no sé, demasiado quiere meter Cizaña, yo en ningún momento le hice menos a Paloma. Además, yo me acerqué a ella después de la competencia y a lo que yo me refería, por si no te quedó claro y no entendiste, fue más bien que ella está empezando. Hace una semana ella se convirtió en una gladiadora y obviamente que el nivel que ella tiene, con el que tenemos nosotras, es totalmente diferente. Y a mí la verdad que no me importa si me llamaba o no la legendaria viniendo de vos, me da totalmente igual. Tipo, si es por parte del público, vaya y pase, pero ni tanto tampoco. O sea, tipo, si viene de vos, me chupa un huevo, porque sinceramente a vos no se te puede llamar y la de ahora legendaria ni competidora, nada. Así que, te vale venir a estresar, tengo que querer estresarme, ¿por qué no vas a lograr? O sea, al pedo, ¿entendés? No sé, peleate sola si querés. Pero yo no me voy a prestar para tus shows y para que tengas cámara. Si querés cámara, anda, peleate sola. Primero dijo que no tenías el título de legendaria, ella responde que vos no tenías el título de la y ahora ni de legendaria ni de nada. Un montón de cosas, lo que dijo Tigara recién. Bueno, primeramente andaba un poco callada, porque quería paz, porque Jin, una cosa que vi esta semana, pero quería un poco de paz, por eso me callé nomás. Pero Amata, soy legendaria, no seré buena competidora, pero soy una legendaria, ya estuve en varias temporadas, y por más buena competidora que seas, apuesto que a vos la gente no te va a recordar como a mí, porque tengo gente que me ama, Jinchi que me odia, pero la Jinchi que no me vio, no van a poder decir jamás. Asumo también que sos la estrella de televisión, que habías dicho que eras la máxima estrella de Telefuturo, ¿verdad? Soy la estrella de toda la televisión paraguaya, así que para que te estuque esa Mata, ustedes tienen que estar bien atentas, porque vos seguís nomás compitiendo todo bien, pero que la gente se recuerde de vos es otra cosa. Capaz, y se van a recordar de mí, si es que me pongo a gritar como loca cada vez que se te pone el micrófono en la boca, Gordi. Te voy a decir que ella no controla su emoción. No, no controla, así es que la gente te recuerda por la gritona, o sea, yo me voy a mi minucurista y le digo, ¿la conoce a la mamá? Ah, sí, la que grita. Me acuerdo de ella. Obviamente se van a acordar de vos y te pasa gritando, ¿qué querés? Tengo una alegría que no cabe por dentro de mí, y voy a gritar todas las veces que quiero, porque tengo una alegría, si vos no tenés esa alegría, lo siento, querida, lo siento. Si no sos espontánea, lo siento, pero yo voy a seguir siendo yo en todos los lugares y triunfando, porque por algo me llamaron, porque soy como soy y ya. Una curiosidad, ¿se podría considerar a Tiara como gladiadora, por lo menos amada? Bueno, Cleia, ahora sí, como dije, es una buena competidora, pero legendaria. Saki no. Bueno, está bien. Tiara no va a prestar mucha atención, según lo que dijo recién, escuchábamos también. Pero sí, bien decían ustedes, hay algo aquí, ¿eh? Hay una tensión rara que se siente entre ambas, voy a decir, competidoras, para no ofender a ninguna. Para no tocar temas sensibles. Y acá de nosotros también hay algo. ¡Oh! Hay un Sol que vino para intermediar esta discusión. Ahora no sé si va a salir a favor de Tiara o a favor de Lambo. ¿O a favor de qué? Porque nos parece que nos viene a traer algo nuevo. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy súper bien siempre, brillando como siempre. Lo que yo quería recalcar es que no hace falta gritar, o sea, yo grito, ¿verdad? Pero no hace falta gritar y cosas así. Creo que la gente te reconoce y siempre va a tener en tu memoria por tu esencia y por cómo sos. Exactamente. Así que si se le reconoce a Steffi, es por su esencia de maravillosa. Exactamente. Y por ser espontánea, amada. Y no es solo gritar. Grito porque soy yo, tengo una alegría. ¿Por qué no voy a estar feliz si estoy aquí? Soy la estrella principal de Telefuturo. ¿Por qué no voy a ser feliz? Así vos era, pues, entonces también iba a estar gritando y saltando por todos lados. Y a mí se me reconoce por cara larga. Por todo azul. Todo azul. Y ahora, ¿por qué hiciste un gestito así como que para arriba? ¿Qué significó eso? Y me resbala. ¿Qué más quieren que le digan? Me resbala lo que piense ella, lo que piense cualquiera. Yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy y no voy a estar guiándome por lo que la gente me diga. Yo pensé que yo sabía. Ni Steffi ni sola, ¿entendés? Gracias. Gracias. Yo pensé que yo sabía que me hubiera tiempo. Hay un contraste muy grande. Yo ando riendo y Tiara, así parece que su ojo se va a ir detrás de tanto que así lleva su ojo, parece demasiado estresada. Es muy expresiva, lo que pasa es que es muy expresiva, tal vez. Un poquito de relax, un poquito de falta. Imagina, va y no está. No tengo la falta. Te falta. Yo lo único que les quiero decir, acotando a todo lo que estaban comentando, me impactó mucho el tema de que se fue Tiara la manicurista. Vamos a ver que te quiero contar que Calle 7 y todos sus integrantes es tema de conversación en algunas peluquerías. Imagínate, en cualquier lugar, de repente cuando uno está. Yo por ejemplo hablo con la señora que mantiene la despensa de Calle 7. Sí, sí, sí. Porque es fanática. Entonces yo ahí chismoseo de todas las cosas que pasan en el real. La semana pasada, por ejemplo, alguien en mi círculo de confianza me dijo, o sea, que tú en la peluquería me estás haciendo la raíz. Y de repente así escucho que del otro lado de la peluquería se estaba hablando de, ah, 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 te cuente cuánto es lo que me contaron. Pero eso es bueno, es positivo. Es mega positivo porque se está hablando de todos los gladiadores y es cierto, de la manera que proyectan su personalidad, los chicos hacen su público y quedan en el imaginario de la fanaticada. Otro tema que quedó también del docu ahí pendiente, lo de Rodri atacando a Alan. No quiero decir amenaza porque suena muy fuerte, pero... Pero viene sentiendo a cada ganador, a cada campeón de Calle 7, como que le tiene entre ceja y ceja a cada uno de ellos, buscándole en algún momento superarle en competencia. Impresionante que le haya mencionado y haya dicho, voy por vos, Alan, ¿estás con él, Muñez? Sí, porque el otro día a Isaac se le dijo, cachorrito y unas cosas más, Rodrigo. ¿Vos qué le dirías, Alan? Porque ahora sobre el apuntado. Está esperando enfrentarte contigo. Realmente no me interesa lo que dice. Me viene y me va lo que dice realmente. Yo sé mi capacidad y confío mucho en mí. Y... ¡Yúvese! ¡Yúvese! ¿Le das algún consejo, tal vez, que por ahí, no sé, más que un poco más lo de Sibel o algo así? ¿O qué consejo le podría dar? Si le querés dar. No, yo no le voy a dar ningún consejo. Dejo ahí nomás. ¿Ningún consejo, Rodrigo? La verdad es que, primeramente, quiero mencionar que yo antes de estar acá, yo... bueno, hasta ahora admiro a Alan por la competencia, la competencia que da, cómo se desenvuelve. Pero hoy en día ya es parte... Es mi compañero, también es la competencia. Y orgulloso de poder competir contra él y también ajate a ese. ¿Uyos te ven como una amenaza a vos, Rodrigo? ¿O están relajados realmente y te minimizan? Podría ser que estén relajados. Pero en comparación a mí, yo no estoy relajado. Y como dije al principio, vengo con sed de ganar y estoy tratando de darme sorbos de aquí para allá para poder satisfacer. Por ahí hay gente que vuelve a las vacaciones hoy lunes y... y hacé la lista. ¿A quién ya le ganaste los campeones? Hacé la lista de vuelta para actualizar a la gente que por ahí no... Para repasar un poco. No se recuerda. Para repasar. Bueno, primeramente, Marcos. Seguido... Isaac. Isaac, luego Luis. Y sobrado con mi compañero, Alan. Alan está en la lista, ¿vale? Está en la lista. Bueno, vamos a ver si le das check dentro de poco. ¡Oh, no! ¿Verdad? Porque todos son muy buenos y ha ganado duelo. Pero él lo toma como victorias ya a pleno. ¿Verdad que Rodri se va a convertir en el temor de los campeones? Hay que ver. Solamente el tiempo nos va a decir eso. Igual me gusta la actitud. Porque él... Claro que sí. No es que es prepotente ni le falta el respeto a los campeones. Él se quiere medir con los mejores. Está súper bien. Porque cuando te rodeas de gente que es mejor que vos, crece. Sube tu nivel. Sube tu nivel. Si estás nomás ahí en tu zona de confort, conformista, no creces. Siempre hay que estar rodeado de gente mejor que uno porque esa es la gente que nos eleva. Ahora bien, cerramos ya este capítulo. Damos vuelta a la página. Y le pedimos, por favor, al señor juez que venga hasta donde estamos nosotros. Porque es cierto, Luis y Paloma fueron al limbo. Pero del limbo tienen que salir dos gladiadores. Así que, señor juez, qué lindo está su peinado número uno. Muy buen peinado, por cierto. Sí, peinado. Muy fresco para el calor que tenemos. Peinado se trajo el día de hoy. Señor juez, ¿cómo avanzamos el día de hoy? A eso de las 2 y media se hizo una transmisión en la cuenta de Instagram de Calle 7, donde se hizo un sorteo y compitieron en una pequeña liguilla parejas de la gente que estaba en el limbo, en los hombres y las mujeres. En esas parejas resultaron 3 ganadores, que son Meli, Sol, Gloria y el hombre fue Marcos, Elvio y Ángel. En esta primera competencia, en paralelo, va a competir Meli, Sol y Gloria. Y la que resulte ganadora de esta primera competencia va a entrar al equipo rojo. Va a competir en la misma competencia Marcos, Elvio y Ángel. Y el que resulte ganador también pasa al equipo rojo. De esta manera, los participantes que entran al equipo rojo va a ser por competencia. Exactamente. Ellas se van a sumar luego para la competencia de equipos. Muchísimas gracias, señor juez. Hacemos una aclaración también, un comentario para que tengan en cuenta. Lu, que estaba en el limbo, no está presente el día de hoy. Ella pidió permiso para ausentarse. Ese permiso fue concedido, pero a costa justamente de no tener esta chance de recuperar color. Si es que ella estaba a la tarde, iba a poder competirla. Iban a ver en el vivo, tal vez podría llegar a estar compitiendo. Pero como pidió ese permiso, dijo, tal vez más adelante se me dé otra oportunidad y voy a ir por esa. Y es un beneficio que se les otorga a quienes sí pudieron estar a la tarde y que también ensayaron y probaron suerte en esta competencia. De esta competencia de mujeres y de hombres van a salir los nuevos refuerzos de la Furia Roja, que es lo que tanto pide Tiara para su equipo. Exacto. Ella pedía eso hace un rato. Necesita buen refuerzo para el equipo rojo. Así que ahora vamos a conocer, después de esta primera competencia, a la primera gladiadora que se suma al equipo rojo. Arrancamos porque está sonando fuertísimo esta sirena. Esa sirena está retumbando en cada rincón del país y el mundo entero. Y cuando esa sirena suena bien fuerte, es porque llegó la hora de competir. Son las 17.45. Es momento de que arranque el enfrentamiento entre estas tres gladiadoras. ¿Ellas estaban en el limbo? Sí, ahora una de ellas va a poder sumarse al equipo rojo que arranque este enfrentamiento en tres. Tres, dos, uno, tres, cuatro minutos de tiempo van a tener ellas tanto Meli como Gloria y también Sol para poder avanzar, para poder ingresar a ese equipo rojo que como bien decía Tiara necesita refuerzo. Necesita a una gladiadora. Bueno, lastimosamente cae ese peldaño de madera y va a tener que arrancar de cero. Meli va a tener que volver al punto de partida. Ay, 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 esa caída de Meli es una complicación, pero para su tranquilidad lo bueno es que todavía queda mucho tiempo de competencia. Estamos hablando de siete minutos, 23 segundos, donde las chicas van a tener que pelear hasta el final. Nuevamente hay una caída de Meli. Meli, al parecer, está un poco distraída en este inicio de competencia. Nosotros acá también ya tenemos que informar a la fanaticada que el vivo está corriendo en paralelo en arroba calle 7py. Y me imagino, Muñe, que ya empiezan a llegar un montón de comentarios por ahí. Sí, porque recién le preguntaba a todo el chat acerca de la favorita. ¿Quién quiere que refuerce al rojo en este caso? Y claramente me atrevo a decir que la favorita del chat es Meli, quien tuvo complicaciones y que se encuentra en último lugar luego de haber caído en dos ocasiones. Así también están recibiendo apoyo Sol, como también el caso de Gloria, que llega por ahí. Eh, Fuerza Meli, también le va llegando apoyo para Sol. Le dejan también algunos mensajes para Gloria. Ahora la Bebuki tiene una comunicación, que es con el pañuelo. Ya lo recoge y nuevamente va a seguir su trayecto. Bien por Gloria, que está concentrada por ahí. Aguante amarillo, dice José, el mejor. Yo no soy eso que soy muy fanático, pero solo diré la verdad. Amarillo es el mejor, dice José, que deja todo su pertención sobre su equipo. Momento de que sigan opinando. Por ahora, por distancia, gana Meli. No queda mucho tiempo por delante. ¿Cuándo? Seis minutos. Y el rojo es solo para una. Sí, hay solamente un equipo para una gladiadora. Solamente una de ellas tres va a poder entrar al equipo rojo. Pero Gloria está imbastible. El ritmo que está manteniendo y la presión, por sobre todo, está sostenida desde que salió. Da una campanada más para su marcador y él se convierte en la tercera campanada. Muy bien, Gloria. Es lo que estamos leyendo también a través del vivo. Mucho apoyo que está recibiendo esta gladiadora que está peleando también por una oportunidad dentro de la Muria Roja. El deseo de todos los que están en el limbo es, por supuesto, en algún momento, ocupar un color ya sea de la Furia Roja o de la Marea Amarilla. Estamos prácticamente más de mitad de camino ya de esta competencia. Así que nuevamente el recordatorio para las chicas es prestar mucha atención a cada una de las reglas y buscar también apretar en velocidad para superar a las rivales. Sol tiene tres campanadas. Mary tiene tres campanadas. Gloria, tres campanadas. En este preciso momento ellas están empatadas. Lo que diferencia justamente es la distancia. Este es el momento en el que Gloria da su cuarta campanada y es el momento también en el que Meli pasa al frente. Ahí estamos viendo cómo las tres gladiadoras lo están dejando todo. Recordemos que ellas tres salieron de una preclasificación a la tarde que estuvimos también cubriendo a través del vivo de Arroba Calle 7 PY. Llega. Opa, cae nuevamente el daño para Meli. Meli que al parecer está teniendo unos cuantos inconvenientes desde que arrancó la competencia, pero igual lo más importante es que no tira la toalla acá. Está buscando su oportunidad y también, quién sabe, buscar vestir la casaca de la Furia Roja. Yo creo que lo que le pasará a Meli es que está muy nerviosa. Quiere ganar, quiere volver a recuperar. La presión. Quiere volver a estar en un equipo porque recordemos que sea equipo rojo o equipo amarillo. Acá lo importante es tener color, competir en equipo por ese premio millonario. Estar en el limbo quiere decir, obvio, no tener color, pero por sobre todas las cosas no tener la chance de competir por ese premio en efectivo. Me imagino que cada una de ellas también durante los minutos que van pasando, Muñe va recibiendo comentarios por parte de su club de fans, de la fanaticada que apoya tanto a Sol como a Gloria y también a Meli, por supuesto. Vos sabés que sí, de hecho, Meli lo que va recibiendo más comentarios ahora tiene que ver con no apurarse, con que esté tranquila, que haga pasos seguros como quien dice. ¿Ya le pasó a Meli? Sí, ya le pasó. Preguntan quién gana, está ganando Meli. Pobre Meli, sale del limbo y pierde vueltas otra vez, dice Lilian. Vamos Meli, dice Kitty Vera. No, son bravos de repente con los comentarios. Sí, campanadas tiene Meli. Cinco, Gloria. Ahora es la sexta de Gloria. Y Sol que se ha quedado en tercera ubicación. Vamos Sol, fuerza, dice Lourdes, que le da su apoyo. Ahora Tiara debería irse y pierde, dice Chilia. Ahora ya le pasó bien ahí Meli, dice también otro de los comentarios. Mucho apoyo y les decía, es la favorita al menos del Instagram. En el Facebook quiero saber quién es su favorita, Meli, Gloria o Sol. ¿Qué creen que va a ser la gladiadora que refuerce al equipo rojo que vuelva a esa furia? Nos metemos en los últimos dos minutos, 40 segundos y rendirse. ¡Nuestra opción! Poco tiempo ya va quedando para las chicas, para las tres gladiadoras del equipo. Solo una va a pasar al equipo rojo. Dos minutos, casi 30 segundos de tiempo todavía le queda a estas tres gladiadoras. Me encanta la manera en la cual cada una de ellas trata de sostener un ritmo. Trata de seguir hasta adelante, de seguir hasta esa campanada e ir sumando la mayor cantidad posible. Meli y Gloria están ahí nomás pisándose los talones. Están empatadas Meli y Gloria con cierre campanadas cada una a su favor. Y queda muy poco, dos minutos, nueve segundos para ir ya conociendo a la gladiadora que está lista para sumarse a la furia roja. Ya la furia roja lo deciden en el loco real y están necesitando un refuerzo o mejor dicho dos refuerzos porque hoy también el ganador en la competencia de hombres automáticamente viste el color rojo. Exacto, también vamos a estar viendo a tres gladiadores del equipo enfrentarse de la misma manera en la que ahora mismo se están enfrentando las chicas por esa última vacante, por ese último lugar disponible en el equipo rojo. Después de estas dos competencias limbeantes, arrancamos oficialmente la semana. Por supuesto, Cas, hoy también vamos a tener la competencia de la furia roja y de la marea amarilla. Así que hoy lunes, cita imperdible. Calle 7 en la liguilla para que no te despegues un solo minuto. Ahora bien, ya que hablábamos del arranque oficial de la semana luego con la competencia de equipo rojo y equipo amarillo, también recordamos que el marcador de ambos equipos arranca en cero. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué presión para todos! No solamente para las chicas limbeantes, también para los hombres, sino también para ambos equipos. ¡Último minuto! ¡Atención, gladiadoras! Es el momento de apretar, es el momento de dejarlo todo, porque ya en un rato conocemos a la gladiadora que pasa a ser parte de la furia roja. Ya en segundos vamos a conocer a la gladiadora que va a avanzar, que va a seguir, que va a recuperar color y va a seguir obviamente en la competencia por este premio millonario. Son los últimos segundos de esfuerzo, gladiadoras. ¡Qué fuerte está el mano a mano entre Meli y Gloria, porque son las que están prácticamente igualadas en cantidad de campanadas! Ahora Meli es la que pasa al frente, Gloria le pisa los talones. ¡Nosotros entramos a la cuenta regresiva! ¡Nos vemos! Esta competencia termina cuando decimos... ¡Cien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Nuevamente en los últimos diez segundos de competencia, Dani! ¡Nos emocionamos en los últimos diez segundos! ¡Se puso intensa la competencia prácticamente entre Gloria y Meli! ¡Meli acercaste hasta donde estamos nosotros que volvés al equipo rojo! ¡Adelante Meli que celebra con toda la fanaticada! ¡Empezó doblegada con ciertas distracciones! ¡Pero hoy Meli se convierte en la nueva integrante de la Furia Roja! ¡Meli besando a ese uniforme pero aquí no contenta con el resultado! ¡Pero que sí! ¡Pude haber rendido un poco mejor! ¡Pero los nervios siempre te traicionan y lo importante es que pude volver a recuperar mi color! ¡Pero Meli es cierto! ¡El inicio estuvo complicado! ¡Pero supiste resolver esos nervios y esa adrenalina propia de alguien que demasiado emocionada, demasiado nerviosa quiere atropellar con la competencia para ganar de una! Así mismo son cosas que pasan, son cosas que pasan y hay que saber controlar y muchas veces uno no mide la adrenalina, los nervios y son cosas que pasan Y el ejemplo de no tirar la toalla tampoco ¿verdad? Porque a pesar de que tuvo ciertos problemas en el arranque, Meli no paró, estuvo ahí dándole con todo a cada una de las pasadas y finalmente el resultado se revirtió pero a su favor Así que Meli, felicidades! ¡Feliz de volver al equipo rojo! ¡Claro que sí! Estoy muy feliz y espero que ahora estemos más unidos, más conectados, más que sea un equipo más Decía Tiara hace un rato que estaba muy preocupada, la escuché a ella dándote mucho aliento a vos Así que estás como para reforzarle al equipo rojo Claro que sí, estamos para ayudarnos entre todos y ellos saben que yo no me rindo y que yo siempre doy mi 100% Volviste al equipo rojo, Meli, después de aquella jornada tan intensa que seguro que a la... Olvidable, ya quedó Y a la platicada se le habrá quedado también en el imaginario lo intensa que fue esa competencia en la cual perdías color pero volviste Es transitorio el ritmo y acá Meli justamente nos está describiendo gráficamente esa palabra Meli equiparte completo y volviste a vencida de rojo Bueno y allá está su equipo también que te espera obviamente Meli adelante a meterle pata Tenés una tarea difícil que justamente es volver a unir a esa furia roja y por qué no buscar las victorias esta semana Claro que sí, acuérdense que dentro de un ratito nosotros vamos a estar arrancando con el marcador 0-0 Dentro de un rato el equipo rojo, el equipo amarillo va a estar arrancando pero lo que se dice de verdad de 0 esta semana Con esa primera competencia vamos a ir dimensionando ya los primeros movimientos entre el equipo rojo y el equipo amarillo El equipo rojo ahora ya tiene a una gladiadora a Meli la vuelve a recibir Ahora hay que ver qué pasa con los gladiadores del limbo Ya se están preparando pero antes de ir a esa competencia ya hablemos también con las chicas Cas que lo dejaron todo Con Gloria que estuvo ahí al borde, creo que un error le terminó prohibiendo o atajando la posibilidad de ir a la furia roja Muña estás con ella Me merecen los aplausos porque demostró por qué es gladiadora Ahí nomás, dos errores que ambas cometieron Gloria Que Gloria se nos viene en Calle 7, es una resistencia, se dio muy pero muy bien Sí, esa es la del comienzo La del comienzo, ¿por qué crees que no ganaste esta competencia? Porque mi maderita no puse bien ahí por el diarrito y se me resbaló ¿Estás preparando con todo Gloria? Con todo y contra todo Con todo y contra todo Mira el tevetazo que mete con la frase Así que Gloria estuvo cerca Y Sol que bueno, mira, junto acá está hablando con Alan No está más para hablar con... ¿Qué tal Sol? ¿Todo bien? Estoy súper bien ¿Por qué no se te vio tan, tan efusiva? ¿Cómo que efusiva? Con muchas ganas, con mucha... Claro que sí, tenía ganas, pero cuando ya vi que ya estaba perdiendo ya Lo importante es que no se me cayó Me dijeron que hoy vino alguien en la tribuna, creo que se llamaba... Creo que se llamaba... Ay Muñez En la tribuna La visita se está agarrando de la cabeza Muñoz Ella dice... Ay, ay, ay... ¿Para qué? Mi amigo Alesi Mi amigo Alesi vino hoy a la tribuna ¿Había o no? ¿Dónde viste? Está presente Sol No me importa por eso ¿A qué? Ah, bueno... ¿Por qué así? ¿Ustedes no son más amis? Sol ¿Qué pasó? No son más amis El mío ahora es mi amigo ¿Ahora es tu amigo? Ah, mirá O sea que vos le prohibiste... No, no le prohibí, pero a Alesi ahora es mi amigo Ah, es tu amigo, bueno, está Está bien, ¿y vos qué tenías para contar? ¿Qué tenías para contar? No, y porque vino Alesi, eso no le motiva a Sol Entonces, ella solamente le motiva cuando Alan le grita Cuando Alan le grita, no me va a llamar Ahí está todo esto Bueno, la gente está preguntando mucho por el tema de la cita, ¿eh? Están preguntando... ¿Qué tal fue Muñoz la cita? ¿Salió? Sin spoilers Sin contar mucho, pero así... ¿Pegó o no pegó? Bueno, a ver, ¿cómo la pasaste vos, Alan? Realmente la pasé súper bien Al chero estaba al funky boy Me sorprendió Sol que contaron muchas cosas que no sabíamos en realidad Sí, realmente descargamos casi todo Así que... Hay momentos tensos en la cita, sí, la verdad que hay momentos donde se miraban y decían No, espera, no era así, sí, era así, qué sé yo Bueno, las dudas de la gente se respondió todo Me encanta Y realmente va a estar muy bueno Más vale, más vale que hayan habido momentos tensos Porque si le dábamos la posibilidad a la fanaticada de que manden sus preguntas Era para eso Era para eso Bueno, bueno, ya Ahí Se pone muy nerviosa ellos Después, más adelante, vamos a estar compartiendo con ustedes un tráiler El tráiler de lo que fue esa cita entre Alan y Sol, por eso lo dejamos para más tarde ¿Qué viene después del pero? Ahora viene algo bueno Ah, bueno, porque siempre después del pero, siempre uno se espera o algo bueno o algo malo Pero en este caso, algo que pega En la mayoría de las ocasiones se viene algo malo después del pero, pero en este caso se viene algo súper bueno Porque ya queremos compartir con la fanaticada del tráiler, el adelanto de lo que fue la antena entre Sol y Alan ¿Quieren ver? Bueno, sí, yo estoy, yo estoy A ver, a ver, a ver Y terminamos en terapia No somos muy ni tanta No somos novio ni pana No voy a ser sincera ¿Alguna vez, Alan, se puso celoso de Sol? Aunque no somos nada Me lo dijiste bien A la cuenta de tres, todos juntos Yo no vi nada, pero ya me gustó Los poco que vi, yo ya me quedé así en love, enamorado Así son los tráiler No muestran poco, pero ya nos dan ganas de querer verlo absolutamente todo Y esa pinta, Alan, la facha ¿Cómo así es para sostener tanta facha, Gordy? Que realmente soy los fachas así de por sí La naturaleza Y la perra Y la sol hermosa La Bebuki Siempre irradiando alegría, belleza Bebuki, ¿cómo te sentiste durante toda la cena? Cómoda, contenta, cuidada La verdad que me sentí muy bien Recibí varias cosas que no esperaba de Alan Y la verdad estaba muy cómoda Y había un poquito de tensión, pero aparte de esto ¿Cómo que fluyó, que es lo importante? Creo que hasta acá nomás vamos a hablar con ellos, Dani Porque si no ya les vamos a sacar mucha data, mucha ilusión Y ya vamos a terminar spoileando absolutamente todo Nos encantó, disculpen si es que somos pesados Pero a veces somos fanáticos de las parejas, pues Y nos gustan demasiado ustedes dos Más allá de que hoy ustedes digan que son amigos Igual nos encanta su amistad O sea, se los ve como muy compenetrados Y con Justin Bieber y Selena Gomez Siempre querés que sean novios Siempre querés que estén juntos Entonces nos pasa eso A veces somos fanáticos de ustedes Por eso nomás Así que vamos a dejar esto acá nomás Porque no vamos a querer así hacer mucho spoiler Pero en definitiva, Dani, me confirman Los que sí escucharon las preguntas que mandaron Los de la fanaticada Que muchas dudas se nos van a disipar Ah, me encanta, al fin Porque sobre ellos siempre hay tantas cosas Informaciones, preguntas que la gente quiere saber Entonces yo creo que acá Vamos a quedarnos un poco más tranquilos ¿Verdad? Vamos a entender un poco más la relación de ellos también Y el Muña ahí como violinista ¿Qué tal? Y bien Buen moderador Muy elegante el Muña también, por cierto Alta facha Tiene que estar a tono Yo creo que él es el admin ¿Ah, en serio? No, ya te dije que no soy Sol ¿Vos crees? O sea, Sol cree que vos sos el administrador de la cuenta O sea O sea Muchas preguntas ¿Vos crees, Sol, que estuvieron ahí Caneadas por el Muña o no? Yo creo que sí Yo digo que él es el admin Él hace los edificios Bueno, él es muy fanático de Sola Dani, me voy a contarte algo Esto no es un spoiler Porque en realidad no es un dato mayor A ver Cuando terminó la cita Todas las preguntas de la fanática que tenía impresa Las que fueron escogidas Le regalé a Sol O sea, Sol tiene esa hoja No fueron preguntas hechas por mí Tiene todo el original para recuerdo Y ahí ella se llevó eso Ajá Porque a él le regaló otras cosas también, eh ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Igual nomás pensamos que el admin De igual manera Ok De igual manera, Muñoz ¿Sabes qué te tienen en ese concepto? ¿Sos el admin o sos el cerebro detrás de todas esas preguntas? Bueno, Bebuki, vamos a tener entonces mucha información acerca de la relación de ustedes hoy día Y también cosas que a ustedes mismos les sorprendieron, ¿verdad? Porque tengo entendido que hubieron confesiones de tu parte y de Alan Que tal vez nunca se habían dicho en persona Sí, la verdad que sí Pero no le vamos a dar tanta data A la fanática ¡Ay nomás! ¿Qué dice ahí? Estén atentos, no ves Exactamente Alan, Sol Vuelvan nomás a sus sitios, a sus lugares Que mañana probablemente, tal vez, quizás tal vez Veamos la primera parte de lo que fue esta escena entre Sol y Alan Ahora sí Cambiamos el mood completamente Cambiamos el humor Porque ellos tres están ansiosos Ellos tres ya quieren que suene bien fuerte este pitazo Así que hacemos lo propio, Dani Por supuesto que sí Atención, clareadores Atención, fanaticada Porque la competencia de los muchachos arranca en tres Dos Uno Vuelvan Vuelvan Calle Siete Y a pesar de tener esos inconvenientes Pudo revertir Y finalmente se quedó con el top de la furia roja Ahora vamos a ver entre estos tres gladiadores ¿Quién será el nuevo integrante y el nuevo refuerzo de la furia roja? Mirando así rápidamente El que viene muy atento es Elvio Y el que me parece que cometió ciertos errores Cada juez Ángel se encontró al momento de dar la campanada Exactamente, Dani Ángel olvidó dar la campanada con la pañoleta en su poder Elvio está en una máquina Fíjate cómo está avanzando y llegando ya a su siguiente campanada Ahora mismo el que sí está alcanzando a Marcos es Ángel Y Marcos obviamente que tiene que apretar porque se están disputando ahí con Ángel el segundo puesto Pero de segundo tienen que tratar de llegar a primero Mucha presión para Elvio, para Ángel y Marcos Y me imagino también presión muñeque Llega a través de los comentarios que recibimos en arroba calle 7PY Y sí, de hecho me van reportando también para corregir el like de Facebook Que ya estamos notificando eso Para que puedan corregir también allí las señales de Facebook Que nos siguen miles y miles al igual que en Instagram Y sí, la fanaticada sorprendida Dice Jaque, Elvio está con todo Por ejemplo, comenta uno de ellos Leo, estoy llorando con Solán Dice Liz No quiero que gane Elvio Dice Luli Fuerza Marcos Llega apoyo también para el campeón De parte de Fiorella Dejando su apoyo por ahí en este caso Para Marcos y también para Elvio Ángel Está yendo a pasos más lentos pero de manera segura Y esto te puede favorecer caso que Elvio o Marcos cometan una equivocación ¿Quién gana? Pregunta, están todos con tres campanadas Pero Elvio es el que por distancia ya se encuentra a punto Va a alcanzar esta campanada Número cuatro Dale Marco Dice Lorena Dejando su apoyo Fuerza Marcos Nada Dale Marcos Oterridas Vamos Rojo Y también Roca García Esther Elvio está con todos Acá dice Mayda Mayni Elvio Que se sorprende Elvio por algo demostró que es un legador Al igual que también Ángel Que tendrá esta oportunidad muy pero muy pronto Vamos a meter en los últimos cinco minutos de competencia distantes ¿Cuánto nos queda? Cinco minutos 15 segundos Y el rojo Es solo para uno Wow Tres minutos apenas pasaron del inicio de esta competencia Y vemos un marcador altísimo Cinco campanadas Tiene Elvio, Ángel y Marcos tienen cuatro Elvio si sigue así Si sigue manteniendo este ritmo Va a ser imbatible Va a llegar hasta ese pitazo final Con una ventaja súper amplia Sobre Ángel y Marcos Pero no cantamos victoria No definimos absolutamente nada Hasta que justamente pase eso Hasta que se dé ese pitazo final Y con más razón Cuando todavía queda un tiempo interesante Para los tres gladiadores Que hoy están pujando por una oportunidad Estamos hablando de cuatro minutos Treinta y cinco segundos Y repasemos cómo están ellos en cantidad de campanadas Vemos a un Elvio que lidera con seis campanadas a su favor Mientras que Ángel y Marcos tienen cinco acumuladas Exacto Ahora seis Ahora sí subió Marcos a su sexta campanada Y Elvio va por la séptima Sí, Marcos está apretando un poquitito más Está teniendo mucha más velocidad Y va a poder alcanzarlo a Elvio Como para que esto finalmente se defina entre ellos dos Ángel continúa recalado No se olviden de que hoy también Al término de esta Cuatro minutos De gladiadores Por el ingreso a la furia roja También tenemos competencia de colores Y así mismo fanaticada Hoy se enfrenta de nuevo La furia roja Versus la pared amarilla Pero si ustedes están aprendiendo que recena el programa Y están así como un poco desorientados Lo que estamos haciendo es definir a los gladiadores Que ingresan al equipo rojo El equipo rojo fue el equipo que perdió la semana pasada Que perdió a dos gladiadores En este caso a Luis y a Paloma Así que tiene que haber la rotación El recambio Y dos gladiadores del limbo Entran esta semana a el equipo rojo Eso ya lo estamos por terminar de definir Meli volvió al equipo rojo En la competencia anterior Ella se consagró ganadora Ahora vamos a conocer al gladiador Que va a terminar por formar parte del equipo rojo Faltando tres minutos y segunditos Muñez, te veo que estás ahí cerca De las gladiadoras de la furia roja Escuchá si hay algún nombre favorito Entre los muchachos El deseo que tienen ellas De quién se suma al equipo rojo Y de hecho ahora te cuento Que estaba preguntándole a todos los integrantes del rojo Hasta ex rojo Porque Marcos ahora pasó al frente Ojo que Marcos pasa al frente Ahora nueve a nueve está esto Y Marcos va liderando Y todas y todas Coinciden que quieren que Marcos vuelva al equipo rojo A mí nada Inclusive le pregunté a Benja Quien en su momento fue el rojo Y a Facu Que tiene historia en el rojo Le está recordando Pero tiene historia en el rojo Y también apoya a Facu Rodrigo Creo que sí que está ventando al gladiador Elio Elio porque es también su Su compañero Han llegado juntos Y me parece lógico que también le de ese apoyo a él Pero después todos a Marcos Todos a Marcos Algo que sí estamos comentando con Dani Que nos gusta Es ver competencias en las cuales la ventaja sube y baja Va y viene Por un momento un gladiador tiene ventaja En otro momento la pierde En otro momento vemos que la cosa está coreografiada Estas cosas nos gustan, nos emocionan Y la fanaticada disfruta el minuto a minuto cuando la cosa está así Muy pareja Y en cualquier momento los resultados van cambiando Con más razón hoy da gusto ver esta competencia Porque se definen cosas importantes De esta competencia de hombres Vamos a conocer al gladiador que se suma de nuevo a la furia roja Dentro de poquito, dentro de segundos más Ya vamos a conocer al gladiador que va a vestir ese equipo rojo Y se va a definir entre Elio y Marcos Que se están pisando en los talones Dani Por segundos están teniendo diferencias Impresionante ese mano a mano potente Que estamos viendo entre Marcos y Elio Ahora Marcos tiene una leve ventaja Cadeó la campanada primero Y ya empieza a regresar colocando esos peldaños Veo que a Marcos también lo apoya mucho el Funky Boy Y a las Elio que le están siguiendo el minuto a minuto A medida que hace su pasada Fíjate como están ahí acompañando su pasada Último minuto Último minuto Marcos en su trayecto de ida, vuelta, ida, vuelta Acaba Elio de tener un pequeño contratiempo con extra de peldaño de madera Ángel tiene diez campanadas Pero Marcos y Elio están ahí peleándose esas trece campanadas Cuarenta segundos Se define todo entre Marcos y Elio Estos dos gladiadores que prácticamente están ahí en un mano a mano Para recuperar color e integrar Treinta segundos Elio y Marcos tienen tres campanadas Mientras que Ángel tiene diez Cada movimiento es clave Y un error le puede costar muy caro tanto a Marcos como a Elio Y un momento Esto termina cuando decimos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Un ratito porque el señor juez me dice que no cantemos victoria antes de tiempo Atención fanaticada Va a querer pedir el señor juez de chequeo de imagen Solicita el señor juez que por favor volvamos a ver las imágenes de último momento Porque al parecer hubo una suerte de empate Suerte que nosotros estamos de este lado y no somos jueces Dani porque está difícil de determinar La complicada situación por eso no cantamos todavía resultados en este momento el juez Esteban está accediendo al material de estos últimos segundos porque ahí es prácticamente una diferencia mínima la que venían manejando Marcos y Elio Y yo creo que los últimos diez segundos son claves justamente para poder definir si hay en definitiva un empate la cosa en estos últimos diez segundos se puso mucho más incisiva se puso mucho más dura entre ellos dos Elio le metió una fuerza de una intensidad impresionante para poder alcanzarlo a Marcos así que ahora empieza a correr la imagen y el señor juez está más que atento fijándose en estos segundos clave Dani justamente nuestro conteo Regresivo regresivo estos son los últimos tres segundos decimitorios de este enfrentamiento Ahí estamos viendo la última toma el último segundo Mientras que el equipo de jueces la máxima autoridad de calle 7 toma el veredicto final para saber si hay un empate o si finalmente ya tenemos a un ganador oficial El estudio está pero conteniendo el aliento todos están en ascuas esperando la definición del señor juez y bueno al parecer vamos a un empate señor juez escuchamos sus directivas Sí claramente se ve la imagen ahí justamente congelaron el equipo cuando estaba en cero y los dos quedaron exactamente en el mismo turril y con la madera en la mano así que lo que van a hacer ellos dos van a ir en la competencia hacen el circuito van a ir a buscar un pañuelo y tocan campana el primero que lo haga correctamente va a ser el ganador Ok le vamos a dar unos minutitos de aliento Una pasada Van a hacer una pasada pero les vamos a dar unos minutitos de recorrido saliendo a Marcos y a Elvio vamos a hacer un corte y después de ese corte se viene el gran desempate el gran desempate en serio Por favor quédense ahí en un ratito volvemos con esta super competencia 3 2 1 Desempate El fin es entre Marcos y Elvio yo no te puedo creer lo que está pasando no hay cronómetro porque el primero que de la campanada bueno ese va a ser el que ingresa al equipo rojo pero yo no te puedo creer que hayan arrancado tan fuerte tan potente que los dos al mismo tiempo hayan caído No puedo creer nadie puede creer lo que fue este arranque de ese empate muchas caídas Muchas confusiones pero ahora es Marcos el que toma la ventaja A Elvio se le vuelve a caer ese peldaño de madera y ya se entrega ya no sigue adelante y es Marcos el que da no una sino varias campanadas para hacer Es el gladiador que vuelve al equipo rojo y wow por lo visto que lo estaban esperando a Marcos como lo abrazan como lo reciben Comprobamos el palpito y los deseos que tenían los integrantes de la furia roja ya lo decía el puño adelante Marcos que tiene ese grito de furia esa actitud Tu casaca hoy por más parte de nuevo de la furia roja vestido Marcos es tu momento Y que definición impresionante Vamos a mostrar la repetición Dani porque es un momento y es una pasada que vale la pena ver Así que Marcos felicidades nos volviste yo creo que esta situación esta vuelta es muy significativa para vos porque te anduvieron desdeñando bastante ¿Cómo decidiste? Que te anduvieron desdeñando bastante te anduvieron diciendo así Ay le gané yo al campeón al campeón lo mandé al limbo y es como un renacer tuyo también volver al equipo rojo Si así mismo es, es un renacer nuevo de mi por ahí porque yo sé que me desafían a mi los desafíos que todavía no llegaron a algo No cuentan para mi porque es como si fuese que vos estabas hablando de negocio con una persona que no hace negocio Y es lo mismo, él todavía no salió campeón, yo ya salí campeón y el día que esté tipo a la altura de un campeón Ahí si puede trozarme, puede hacer lo que quiera, puede también decir lo que piensa más bien Pero, no sé, a mi me entra acá y me sale acá Porque todavía no es un campeón, esa persona que siempre me está trozando a mi Pero yo no lo tomo personal, esto es una competencia, hay que saber tomar de manera profesional Y nada, también quiero aprovechar este momento para mandarle salud a mi familia, a todos mis amigos A todo CAQP y a todo el Paraguay, muchas gracias por el apoyo de siempre, muchas gracias por ese cariño y ese afecto me tiene hacia mi Argos, vamos por más, vamos a hacer todo lo posible para salir en equipo campeón, que eso es lo que venimos acá Para lograr algo importante de este campeonato Claro, lo importante es llegar a esa formación original Habló Rodrigo Muñoz, está contigo ¿Quiere decir algo, parece? Argos, primeramente quiero dar de, quiero felicitarte por competir, ganar y estar de vuelta en el equipo Y lo más importante, dame tiempo, estoy empezando Saldremos campeones algún día y vamos a poder darte también el privilegio de que me llames también campeón Yo te digo ahora felicidad de campeón Por favor, no me levantaste a poquito, vamos a tener más, no sé, estado Sí, por eso, por eso, yo estoy subiendo de abajo Pero habla demasiado, habla demasiado, Capo Habla demasiado, vamos a dejar que las acciones En algún momento, si habla demasiado te vas a jugar en contra Bueno, yo me voy a callar y que las acciones actúen y se dejen ver y te digan las cosas ¿Sabes qué es lo que yo estoy pensando ahora? Ustedes van a ser compañeros marcos Eso mismo, ahora son equipos Ahora ustedes así como que están teniendo esta tensión, este roce Pero vos ahora ya formás parte nuevamente del equipo rojo ¿Cómo vas a lidiar con esas diferencias y con sus desafíos por momentos? No sabes qué vamos a hacer, yo sé que hay potencial en el equipo Esos dos nervios, esos dos niveles competitivos que tenemos Tenemos que potenciarnos como equipo para sobresalir en equipo No tenemos que estar destrozando en el equipo mismo Sino que jugar en equipo, competir en equipo y eso llevar a algo más Porque ahora estamos en equipo, competencia en equipo En las individuales sí puedes decir lo que quieras o no sé Pero ahora estamos en equipo y tenemos que competir en equipo ¿Ves Marcos como para ser capitán, líder del equipo rojo y levantarlo? Bueno, la verdad que eso depende del equipo Si ellos creen que soy capaz de sobrellevar el equipo adelante Pero si no, también no es que tipo, no sé, voy a luchar por esa capitanía o algo así Porque también hay mucha responsabilidad y eso cada quien lo sabe del equipo ¡Felicidades Marcos! ¡Felicidades Marcos! La Furia Roja está recibiendo té de nuevo Y lamentablemente Muñe Elvio quedó ahí a pasitos de lograr el objetivo de tener un color, ¿verdad? Creo que Gloria y Elvio nos dieron la muestra gratis ¿Viste cuando te dan la muestra gratis? Bueno, nos acaban de dar el potencial que tiene y lo que se viene con Elvio es tremendo Que venís de un reposo, ¿tengo entendido Elvio? Sí, sí, así mismo Me agarró una enfermedad el jueves, del cual me estoy levantando recién Pero te felicito a Marcos Porque luché contra un campeón y no fue nada fácil Respeto, le respeto a él Pero no por eso, porque él fue ese campeón, le amo dejar de balde Claro, esa es la actitud, esa es la mentalidad Uno tiene que siempre pensar en grande y mentalizarse Porque, a ver, en el futuro hay que darlo todo Y ahora prepararse más porque puede haber otra oportunidad Y ni que decir para lo que se viene más adelante Elvio Felicidades de igual manera Gracias, gracias, sí, vamos a prepararnos con todo De hoy en más, a trabajar duro y llevar el objetivo Elvio sigue en el limbo Elvio sigue en el limbo, pero dio a más de uno una sorpresa Y esto le suma mucho igual a Elvio Claro que sí Este tema de afoguearse, de estar así como muy activo en competencia Hace que el día de mañana, si vuelva a tener una oportunidad, la aproveche el doble Totalmente, así que él ya está con un nivel bastante bueno, bastante intenso Es cuestión de que siga entrenando Porque en Calle 7 siempre hay sorpresas y siempre hay vueltas de la vida luego Así es Calle 7, así que en cualquier momento puede llegar a sorprendernos esa vuelta que es Calle 7 Ahí nomás estamos de cerrar esta edición de lunes y es momento de que nosotros ya los veamos a ellos competir El marcador está 0-0, ahora mismo ellos van a mover ese marcador, van a abrir el marcador de la semana Ya está preparada la furia roja, ya está preparada también la marea amarilla y por supuesto la fanaticada desde cada rincón del país Arranca la competencia de colores en 3 2 1 Winupan Calle 7 Está bien fuerte ese pitazo y es el momento en el que abren la competencia Por un lado Atos, por el otro lado Marcos Hubo un momento de tropezón por así decirlo por parte de Atos Pero pudo resolver bien, igual la distancia es mínima entre ambos Arrancan en modo aturbinado Atos y Marcos Y recordemos que en esta competencia los equipos tienen que respetar los carriles de cada equipo Valga la redundancia, no tienen que invadir porque si no automáticamente reciben la sanción por parte del equipo de jueces Ahora la vemos a una marina del equipo amarillo moviendo ese neumático Y a una peli por la furia roja Tenemos ya una segunda campanada para el equipo amarillo, segunda campanada para la furia roja Ojo para los gladiadores porque no pueden invadir el carril ajeno Tienen que tratar de manejar un carril, de no desviarse, de no empezar al carril ajeno porque van a ser sancionados Donde a esa campanada quizá que es el momento de él Por favor con el inicio de la competencia de los equipos Tienen en el brazo el fin de semana Ahora logró esa campanada Y Atos que saca un poco más de ventaja Marcos por el equipo rojo Está volviendo para darle el pase a Meli Eso Marina, dice otro de los comentarios Amigos, vamos mi marea amarilla Dice Daniel Ovenar De la transmisión en Facebook Por favor, los rojos nunca ganan esta competencia Dice Paloma Ruiz ¿Quién va ganando? Pregunta una cuenta de fans Está ganando el amarillo Quedan dos minutos Y los 200 puntos Son solo para uno Solamente para un equipo Solamente uno va a estar moviendo ese marcador Que hoy lunes está arrancando en cero 200 puntos vale esta primera competencia El equipo amarillo tiene una ventaja Que por el momento está siendo imposible de reducir Ya se va alejando un poquitito la marea amarilla Pero no, hay una furia roja también Que trata de recuperar la distancia y la velocidad Para igualar o por qué no superar al equipo rival Me sorprende y creo que también te percataste de esto Kat Como Pati está siguiendo la pasada de cada uno de sus compañeros Y específicamente lo que hace es la ayuda al conteo del giro de ese neumático Exactamente, hay giros determinados que tienen que lograr alcanzar Los gladiadores ida y vuelta Entonces Pati está ayudando con eso en el conteo La contadora oficial del equipo amarillo El equipo rojo por su parte no tiene contadores Vamos a ver si de por ahí alguien asiste a la furia roja Pero creo que ellos lo están manejando a nivel equipo Marina está cuidando la delantera que ha logrado la marea amarilla Y por supuesto Marina y todo su equipo en este caso Están buscando la victoria de esta competencia Totalmente, el equipo amarillo quiere ser el que abra el marcador 40 segundos El equipo rojo pero no se le está dando Los que salen ahora son Spidersack por el equipo amarillo Él y por la furia roja se acaba el tiempo Es el momento de meterle el modo aturbinado Y en segundos conocemos al equipo ganador Spidersack que va girando ese neumático Con mucha fuerza, con mucha determinación Y nosotros que de a poco vamos cerrando esta competencia Y en equipos Esto termina cuando decimos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ¡Epa! Muy bien equipo amarillo 200 puntos todos ustedes Se abre el marcador y se abre de color amarillo Los rayitos arrancan esta semana con el pie derecho Y ahí está el pestejo clásico también de la victoria Lindo arranque Siempre decimos que arrancar la semana con una victoria Al menos anímicamente te motiva Obvio, claro que sí Sabemos bien que el equipo amarillo tiene un carácter Una personalidad bastante particular No les gusta perder, no les gusta tener poca ventaja Siempre quieren arrasar así que están arrancando bien la semana Con 200 puntos arriba Muñoz, ¿qué tal están ellos? Vos sabés que los guiaron y mucho a Marina y a Atos Que estuvieron ganando todo Vos sos capitán, Atos Te ha mantenido desde el inicio ¿Y cómo está viendo tu equipo? Bien, lo veo más unido que nunca Esto es lo que nos caracteriza Siempre intentamos hablar, siempre intentamos conversar No guardar ni un rencor, ni un problema Y así hace frutos, estamos ganando todo Bueno Marina, ¿cómo te sentiste? Una competencia que seguramente a ustedes las chicas les cuesta un poco más También por el peso del neumático No, no cuesta nada, Muñoz, es súper liviano No, no cuesta, no cuesta, no cuesta nada No, bueno No, es súper liviano Bueno, empezaron ganando nuevamente la semana, 200 puntos Sí, así mismo, así que estamos muy felices Y vamos a seguir hasta completar la semana ganando otra vez, como sea Otra campeona Eli, felicidades también Felicidades Eli Muchísimas gracias Se sintió bien Eli también que alegó una cuestión de la rodilla que está recuperando Vamos a ver cómo le va esta semana a Eli y a todo el equipo amarillo Como al rojo que perdió en esta primera competencia Mañana vamos a tener la chance también de ver al equipo rojo de hablar con ellos también para saber si es que pueden arrancar mejor la jornada Vamos a ponerle que se entiende porque esta fue así como que una competencia también de aclimatación para ellos y para Marcos Con los nuevos integrantes que se sumaron era como que probar cómo estaba la cosa en el equipo Claro, claro Este arco Mañana va a ser otro día, mañana va a ser otra jornada en la cual el equipo amarillo y el equipo rojo va a tratar de darlo todo para llevarse por delante el día Nosotros nos vamos, nos despedimos, ya se viene K-Wave K-Pop Challenge Así que por esa razón nos estamos retirando un poquitito más temprano Seguimos generando expectativa, Dani Gessi Vamos a salir con ese material, yo quiero volver a ver el material de la cena de Alan y Sol, pero el spoiler nada más, el adelanto Claro, un adelanto, un pequeño trailer, nomás lo vamos a estar spoileando absolutamente todo No, 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 no A lo largo de esta semana vamos a ir compartiendo todo lo que fue esta cena Y nosotros nos encontramos nuevamente a las 17.30 Mañana se viene otra edición más de Calle Stoi Cratulante Tuve que initiate a querer Aunque no somos nada Ya me lo dijiste bien